La verdad que muy contento, feliz, agradecido con la institución, el cuerpo técnico por esta nueva oportunidad Ha sido un poquito diferente el integrarme, pero ahí va poco a poco, los trabajos han sido de menos a más Vamos integrándonos con el grupo hasta que el gobierno permita dejarnos entrenar todos juntos para irme acoplando más al grupo Sí, la verdad que era seguidor de León, siempre veía los partidos y para mi criterio ha sido el mejor equipo que ha desarrollado el fútbol La verdad que es un equipo espectacular y estoy consciente de eso y vengo a trabajar al máximo, a ponerme a la disposición del cuerpo técnico para hacerlo de la misma manera